Gracias. 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 Buenos días a todas y a todos. Quisiera empezar mi presentación, en primer lugar, agradeciendo al Instituto Návaro del Deporte y, en especial, a Edurne, el habernos invitado, en primer lugar, el haber organizado estas jornadas y el habernos invitado a las tres a exponer nuestro conocimiento sobre el tema. En segundo lugar, me gustaría contaros quién soy yo. Mi nombre es Estivali Germán Tezabala. Soy diplomada, mejor dicho, en Magisterio Deportivo y, a su vez, soy licenciada y doctora en Ciencias de la Tierra, Física y el Deporte por la Universidad del País Vasco, donde llevo ya muchos años impartiendo clase en la Facultad de Educación, Física y Deporte. ¿Qué hago aquí y qué hacemos aquí? Pues, tal y como ha dicho Edurne, la culpable, en el buen sentido de la palabra, es María. María, el año pasado, realizó los estudios del máster de investigación en Ciencias de la Tierra, Física y Deporte, en la Facultad de Educación y Deporte. Y, a colación de su trabajo de fin de máster, contactó conmigo para que le dirigiese dicho trabajo. Como su idea era relacionar el ejercicio físico, la actividad física y el deporte con la prevención y el cuidado del suelo pélvico, yo contacté directamente con Lidón, amiga desde hace años ya, y, bueno, sabía que si le proponía algo relacionado con el suelo pélvico se iba a apuntar, porque se ha apuntado un bombardeo. Entonces, bueno, pues, lo que intentamos fue, entre las dos, llevar ese trabajo a buen puerto. En dicha investigación, bueno, pues, le llegó a Edurne la posibilidad de participar en la investigación y es cuando surgió el tema de esta jornada, ¿no? Le interesó mucho lo que era el trabajo de investigación en sí, quiso saber un poquito más y, bueno, pues, al final montamos estas jornadas. Entonces, bueno, lo que vais a ver es un poquito… Yo, en primer lugar, lo que haré es una pequeña visión de cómo debemos afrontar esa actividad física, ese ejercicio físico y ese deporte de cara a ser respetuosos con el suelo pélvico, ¿de acuerdo? Una vez de que, bueno, yo dé una visión más desde el ámbito del licenciado o graduado en ciencias de la teoría física y del deporte, acto seguido, pues, Lidón tomará un poco la palabra aportando más esa visión de la fisioterapeuta especializada en el suelo pélvico, ¿no? Y cómo debemos integrarlo en el día a día del trabajo. Y después ya, acto seguido, pues, María hará o unirá ambas visiones o ambas vertientes para, bueno, para mostraros los resultados de su trabajo de investigación que, bueno, que consideramos que son importantes, ¿no?, que se les dé difusión. Y, sin más, pues, bueno, le voy a empezar. Vale. Bueno, mi ponencia de hoy se titula «Ejercicio físico y deporte, características y particularidades, deportes más practicados por las mujeres». Además de, bueno, haremos especial incidencia en la mujer, porque creemos que la problemática del suelo pélvico, pues, bien por nuestra morfología y por el día a día se ve más afectado que en el hombre, también muchas de las cosas que vamos a ir citando, pues, van a verse también influenciadas para los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, antes de… Uy, perdón. ¿Por qué no va? Le voy a dar de aquí. Sí, eso es. Vale. Entonces, antes de empezar con la presentación, me gustaría aclarar unos cuantos conceptos que muchas veces se toman como sinónimos, ¿no? En primer lugar, sería la actividad física, ¿no? Que sería cualquier movimiento corporal generado por la contracción de los músculos esqueléticos y que eleva el gasto energético por encima de la tasa metabólica basal, ¿no? Es decir, de la de reposo. A diferencia con el ejercicio físico, que el ejercicio físico sería todo programa de actividad física sistematizado, ¿sí?, e individualizado, importante, porque muchas veces nos pensamos que cualquier programa de entrenamiento que le hayan diseñado a una persona se puede hacer copiar y pagar para otra y no deberíamos, ¿no? Tendríamos que tener especial consideración en ello. Entonces, ¿desde qué punto de vista del ejercicio físico? Desde el principio fit. Es decir, ¿cuán de a menudo trabajamos o nos ejercitamos? ¿Cuán duro en cuanto a la intensidad debemos hacer? ¿Cuán de largo? Es decir, la duración que debería tener ese ejercicio físico para obtener las mejoras en la salud y qué tipo de ejercicio deberíamos hacer, ¿vale? Porque no será lo mismo hacer ejercicio aeróbico o hacer ejercicio de fuerza, hacer ejercicio de flexibilidad, etcétera. Y, por último, tendríamos lo que es el concepto de deporte, ¿no?, que haría referencia a toda práctica motriz institucionalizada, organizada y regida por reglas preestablecidas de antemano, ¿no? Entonces, sí que deberíamos diferenciar y desde, bueno, como especialistas en ámbitos de la salud y de ciencias de la tía física y del deporte, no deberíamos de utilizar indiscriminadamente un concepto u otro, sino que tendríamos que ser conscientes del uso de cada uno de ellos. Como sabéis, bueno, casi por todas he sabido, ¿no?, los beneficios que aporta la práctica del ejercicio físico, no solo en la mujer, en toda persona, pero también en la mujer, ¿no?, tanto en el sistema musculoesquelético, en la mejora de la postura, en el peso, etcétera, etcétera. No me voy a extender en exceso porque tenemos el tiempo también limitado y, bueno… Pero, sin embargo, a pesar de saber cuáles son, a pesar de conocer los beneficios que aporta la práctica del ejercicio físico, vemos que las principales causas de muerte, tanto de la Unión Europea como de España, y me refiero a los datos del 2019 y, básicamente, dos años después no han cambiado mucho, el 67% de las enfermedades, es decir, de las causas de muerte que tenemos, se podrían solventar llevando un estilo de vida activo y practicando un ejercicio físico en su justa medida, es decir, teniendo en cuenta esos principios FIT que he mencionado anteriormente, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que programar y diseñar un ejercicio físico individualizado para que los beneficios fuesen tales como para poder hacer frente a este tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Es decir, al final, las diferentes investigaciones se están constatando de que…, perdón, de que tanto para las enfermedades circulatorias como para las diferentes tipologías de cáncer, así como las enfermedades respiratorias, pueden obtener mucho beneficio mediante la práctica del ejercicio físico, ¿de acuerdo? Vale. Pero muchas veces la salud se asocia, por ejemplo, a valores como IMC, el índice de masa corporal, y muchas veces se dice que determinado IMC, medido en cantidades, puede ser más saludable que otra cantidad, ¿no? Yo, en este sentido, sí que diría o aportaría algo más, ¿no? No solo debemos medir la medida del índice de masa corporal, sino también la morfología de esa mujer o de esa persona que tenemos delante, así como la distribución de la masa magra, masa ósea que tiene esa persona, ¿no? Porque podemos tener estas dos personas que tenemos aquí en la foto, aun teniendo el mismo índice de masa corporal, la distribución corporal que tiene, puede hacer que el riesgo de la salud sea bien diferente, ¿sí? Entonces, yo no me ceñiría solo a lo que es la medida del índice de masa corporal, ¿vale? También hemos dicho que debemos ser activos y activas, pero cuidado, ¿sí? Tenemos que ser activas, lógicamente, con un nivel de actividad que nos ayude en esos beneficios hacia la salud, pero también tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo estamos sentados, ¿sí? Se están viendo en las últimas investigaciones lo que dicen es que, a pesar de llevar un nivel de ejercicio físico adecuado, todo el tiempo que estamos sentados a lo largo del día puede repercutir muy negativamente en la salud de las personas. Y muchas veces decimos, bueno, ya he hecho mi pauta diaria de ejercicio físico, pero después no me doy cuenta de cuánto tiempo estoy seguido sentado, ¿sí? Y eso es tan perjudicial como no ser reactivo. Por lo tanto, eso también lo tendríamos que tener en cuenta. ¿Vale? En este sentido, muchas veces son utilizados como sinónimos tanto la inactividad como el sedentarismo, ¿no? Pero ¿qué deberíamos discriminar entre uno y otro? La inactividad hace referencia a la no cumplimentación de las recomendaciones mínimas de ejercicio físico pautadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que ahora veremos cuáles son. En cambio, el sedentarismo sería cualquier comportamiento durante la vigilia, es decir, mientras estamos despiertos, ¿sí? Es decir, caracterizado por un gasto energético igual o menor a 1,5 MET, ¿sí? Entonces, vemos que el 41% de la población española es sedentaria. Es decir, podemos estar llegando a niveles de ejercicio físico, perdón, que son los marcados por la Organización Mundial de la Salud, pero a su vez quizás el tiempo que estamos sin llegar a esos mínimos equivalentes en MET, es decir, a ese gasto calórico quizás es mayor. Por lo tanto, es muy importante, ¿sí? Y por otro lado, también vemos que el 60% en la comunidad autónoma del País Vasco es inactiva, según los datos. Pero esa diferenciación, además, si atendemos al sexo de las personas, es diferente tanto en hombres como en mujeres. Y vemos que las mujeres somos más sedentarias que los hombres, ¿sí? Con un 46,6% frente a un 35,9%. Por lo tanto, por mucho que se diga que las mujeres estamos entrando en niveles de ejercicio físico y de actividad que deberíamos de conseguir, aún y todo, las mujeres inactivas van en aumento en los últimos años, según los últimos estudios. ¿Vale? Estamos hablando todo el rato de cuáles son los niveles mínimos a los que deberíamos de llegar, ¿no? ¿Cuáles son esas pautas o cuáles son los mínimos que nos marcan la guía de la Organización Mundial de la Salud? Deberíamos, para personas adultas, deberíamos de hacer entre 150 y 300 minutos de ejercicio físico de intensidad moderada, es decir, de 2,5 a 5 horas a la semana, o bien de 75 a 150 minutos de intensidad alta, o bien puede ser una combinación entre intensidad alta y moderada, ¿sí? Por lo tanto, si queremos conseguir, si recordamos y hacemos recapitulación a esa segunda diapositiva, donde se veían todos los beneficios del ejercicio físico, no conseguiríamos esos beneficios si no estamos a estas intensidades y a estos tiempos, ¿sí? Entonces, tendríamos que incidir en ello. Y aquí tenéis los datos, ¿sí? El 98% de los navarros y las navarras se ejercitan a una intensidad baja o nula, ¿sí? Y muy importante este dato, ¿sí? Según los datos del estadístico navarro. También se dice que el interés de las mujeres por el deporte sigue creciendo en los últimos años. Bueno, empezó hace así como unos 50 años y en los últimos años ha ido creciendo paulatinamente. Ese interés es diferente en función de las mujeres y en mujeres menores de 50 años el interés es un poquito mayor de aquellas que tienen más de 50 años. Deberíamos de tener en cuenta que todas las personas, y las mujeres especialmente también, deberían ejercitarse y tener el mismo interés en todas las etapas de su vida, ¿sí? No es solo cuando somos más jóvenes, sino que también a medida que vamos aumentando en edad, nuestro cuerpo va cambiando, nuestra morfología va cambiando, nuestra fisiología va cambiando y eso es importante que nos ejercitemos y que seamos activas, ¿de acuerdo? Porque si no, nuestra salud va a ir en detrimento. Veis que hay estudios, hemos llevado, junto con la…, bueno, a petición de la Diputación Foral de Guipúzcoa, hemos llevado un estudio recientemente donde han participado 4.000 mujeres guipuzuanas y hemos visto que incluso el COVID, que en principio lo podríamos tomar como algo negativo, pues en cuanto al ejercicio físico sí que ha traído que el 21,43% de las mujeres que han participado en la investigación hayan aumentado después del COVID su práctica física. Pero también tenéis el dato al lado de que el 27,70% antes se ejercitaba más, ¿sí? Además de que hay gente que ha aumentado su práctica física, vemos que en cuanto al tipo de práctica que realiza, casi la mitad de las personas encuestadas se ejercita en actividades individuales. Muchas de ellas incluso, aquellas en que decían que antes se ejercitaban menos, han declarado que antes se ejercitaban en actividades dirigidas, supervisadas por un personal cualificado, y actualmente lo hacen de forma individual, por su cuenta y muchas veces guiados por redes sociales, como puede ser Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta si esas personas ya de por sí previamente tenían un conocimiento adecuado como para poder ejercitarse por sí solas y, bueno, pues dónde queda esa supervisión y ese control por el personal cualificado, ¿no?, que me parece fundamental y muy importante. Por otro lado, la entrada de la mujer en el mundo del ejercicio físico y el deporte ha traído consigo que los métodos de entrenamiento de Pepe sirvan para Pepa, ¿sí? Y, bueno, sin tener en cuenta ni las características ni la morfología de la mujer, ¿sí? Entonces, eso ha hecho mucho daño a las mujeres, ¿sí? Entonces, sí que tendríamos que tener en cuenta que es necesaria una perspectiva de género, ¿no? ¿Dónde está la raíz de esta diapositiva? Es decir, que los entrenamientos para los chicos puedan copiarse y pegarse para mujeres y que se ejerciten exactamente igual. Aquí. En la investigación, la investigación tradicional, la investigación médica tradicional, esa ha sido y todavía mayormente está siendo androcéntrica. ¿Qué quiere decir? Que tiene como punto de vista al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que las muestras, las mujeres nos cuesta más participar en investigaciones, es así. Yo, cuando llevo investigaciones a cabo, los hombres se apuntan mucho antes. Pero, además, muchas veces, si las mujeres participan en la investigación, hay que tener sus particularidades en cuenta. Es decir, en qué fase del ciclo menstrual están, porque afecta directamente en función del rendimiento del ejercicio físico y, sobre todo, cuando estamos valorando esos programas de intervención en ejercicio físico y deporte. Entonces, en medicina hacen exactamente lo mismo. Cogen hombres y los resultados los generalizan. Pero no se pueden generalizar para toda la población, solo deberían de generalizarse para los hombres. Porque las mujeres somos diferentes y deberíamos de hacer estudios con mujeres. Es más, hay muchas carencias en investigación relacionadas con las patologías de mujer. Y actualmente se está viendo, en los últimos años se están viendo, que muchas veces, muchas mujeres con infarto de miocardio están siendo tardíamente diagnosticadas por no saber identificar las señales de ese infarto de miocardio, que son diferentes a las de los hombres. No solo en el caso de infarto de miocardio, sino que también en otras enfermedades. Y muchas veces, bueno, pues se nos medica mucho más, etcétera, etcétera, porque no se sabe realmente de dónde viene, ¿no?, por querer generalizar los resultados que se han obtenido en hombres. Por lo tanto, es fundamental, yo diría que es fundamental, una perspectiva de género. Una perspectiva de género no solo en las investigaciones, sino también en el ejercicio físico y en el deporte que hagamos. ¿Sí? De qué es lo que hacemos, cómo debemos hacerlo y a qué tenemos que atender especialmente, entre ellos el suelo pélvico. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en el deporte federado? Pues que, como veis, son datos del Consejo Superior de Deportes en cuanto a licencias federativas femeninas. Y veis que los deportes más practicados por las mujeres son actividades o deportes, mejor dicho, deportes que implican correr, como pueden ser baloncesto, fútbol, vóleybol. ¿Sí? Deportes de impacto y actividades no solo de impacto, sino que también hiperpresivas, hiperpresivas de cara a la cavidad abdominopélvica. ¿Sí? Muchas veces nos pensamos que el ciclismo no repercute en ningún tipo de presión a nivel del suelo pélvico, pero simplemente la postura de estar pedaleando con toda la zona abdominopélvica contraída repercute directamente sobre la presión del suelo pélvico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también deberíamos de tenerlo en cuenta. Vale. Por otro lado, la imagen corporal de la mujer saludable tampoco nos ayuda. Muchas veces, o en muchos casos, nos hace flaco favor mostrando una pared abdominal completamente tonificada, pero en muchos casos abombada hacia afuera, ¿sí? Por una mala ejercitación, por no tener en cuenta varios aspectos que iremos viendo a lo largo de la mañana. Y, además, no sabemos nada, vemos la estética de fuera, pero no sabemos para nada si esas mujeres que vemos en las fotografías tienen o no problemas o disfunciones de suelo pélvico, que la mayoría los tienen. Yo normalmente suelo tratar con alumnas de 18 a 22 años habitualmente. También hay ahora con los ciclos formativos y demás que entran o graduadas en magisterio que entran. Algunas son mayores, pero cuando empiezas a hablar del tema es un tema tabú, pero después muchas de ellas muestran problemas de suelo pélvico. Y os estoy hablando de jóvenes de 18 años y jóvenes, bastante más jóvenes también. ¿Vale? O sea, chicas bastante más jóvenes también. Por lo tanto, es un problema que lo tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Porque al final somos diferentes, ¿sí? Somos diferentes anatómicamente y también fisiológicamente. ¿Sí? El ciclo menstrual hace que afecte directamente a nivel hormonal. Eso, las hormonas van a repercutir directamente en el suelo pélvico. Nuestra función reproductora también va a hacer que a lo largo del embarazo, bueno, pues haya una mayor presión intradominal. Y repercuta directamente sobre el suelo pélvico, si es que no hacemos nada para contrarrestarlo. Y, bueno, pues nuestra pelvis y nuestro suelo pélvico es diferente a la de los hombres. Los hombres también tienen suelo pélvico, pero lógicamente nuestra morfología es diferente, contamos con más orificios que los hombres. Y eso hace que la musculatura, bueno, pues se vea más afectada y que normalmente las disfunciones aparezcan en mayor medida en las mujeres. Sí deciros que a pesar de que nosotras, las mujeres, mostramos más problemática en el suelo pélvico, estamos viendo y yo sobre todo estoy viendo en mi alumnado que los hombres no representan tanto problema de suelo pélvico, pero sí de hernias, ¿sí? Hernias inguinales, hernias abdominales y es, bueno, pues al final esa presión tiene que salir por algún lado. Si no tenemos ningún orificio o ningún suelo pélvico al que empujar tanto, pues tiene que salir por algún otro lado. Y los chicos también estoy viendo cada vez más diástasis abdominal, que hablará después Lidón, y cada vez más hernias, ¿sí? Entonces, bueno, pues es importante tanto para ellos como para nosotras, ¿vale? Por ello, bueno, por lo tanto, ser reactivas es importante, ¿no? Tal y como hemos dicho, pero también debemos aplicar lo que veamos y lo que oigamos a lo largo de esta jornada cuando hagamos deporte, en primer lugar, ¿sí? Porque, bueno, pero no todas hacemos deporte, más hacemos ejercicio físico, ¿sí? Por lo tanto, cuando hagamos ejercicio físico también lo deberíamos de aplicar, pero aunque incluso las que no lleguemos a esos niveles mínimos de ejercicio físico recomendados por la Organización Mundial de la Salud, todas hacemos actividad física, es decir, todas nos movemos y somos más o menos activas durante el día a día. Por lo tanto, podríamos transferir todos los conocimientos que vayamos cogiendo a lo largo de la mañana a nuestro día a día, ¿no? A nuestra postura corporal que tenemos en estos momentos, el cómo estamos, ¿sí? Cuando tosemos, cuando vamos al baño, cuando cogemos a nuestros hijos e hijas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos mucho donde aplicar, no solo cuando hagamos ejercicio físico o deporte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, especial atención al ejercicio físico y actividad física que realizamos en referencia a ese principio FIT que he mencionado anteriormente. Importante contar con personal cualificado, ¿sí? Y que tenga conocimiento y, además, tenga esa perspectiva de género que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, el cómo lo hacemos y cómo trabajamos es importante, porque tal y como hemos dicho antes, ejercicio físico no siempre es salud, ¿sí? No siempre es salud. Y el suelo pélvico sí importa. ¿Vale? Sin más, Esquerricasco, muchas gracias. ¿Vale? Y ya está. Gracias. Bien, buenos días a todas. Algunas ya nos conocemos de otros cursos y formaciones. Mi nombre es Lidón. Tengo una formación desde el campo de la salud, desde el campo de la actividad física, que me permite concebir lo que sucede en el cuerpo de las mujeres, tanto las que practican como las que no practican, de una manera más global, ¿no? A lo mejor un poco más holística, fundamentalmente porque, aparte de la práctica física que llevo a cabo y que dirijo con ellas, también trabajo, como sabéis, en un par de consultas haciendo fisioterapia de suelo pélvico, con lo cual constato lo que sucede en su interior, ¿vale?, que es algo fundamental, ¿no? Como ha dicho Esti, las entrenadoras, toda la gente que nos dedicamos al mundo de las actividades físicas, podemos controlar qué sucede en los cuerpos desde fuera, pero aunque tenemos algunas referencias que os comentaremos ahora después, que nos pueden hacer sospechar qué pasa en el interior, si no hay una constatación clara, siempre nos va a faltar información, ¿vale? Y una información muy importante. Por eso yo siempre recomiendo que, igual que todas tenemos asumida que tenemos que ir al ginecólogo o a partir de X edad tenemos que hacernos una mamografía o tenemos que hacernos chequeos dentales, que, sobre todo las deportistas, pasáramos alguna vez por una fisioterapeuta de suelo pélvico, ¿vale? Porque esa información, si además esa fisio trabaja como, por ejemplo, es mi caso, os puedo hablar de mi caso, yo trabajo con varias monitoras y entrenadoras, con lo cual ellas me derivan a sus mujeres, yo les hago la valoración, les explico cuál es la mejor forma para trabajar con estas chicas en función de cómo están, de si tienen activación, de si tienen algún tipo de prolapso, si el prolapso es incipiente, si ya es un prolapso importante. Y estas entrenadoras pueden, en una clase colectiva, individualizar a cada una los ejercicios, ¿vale? Lo que, como ha dicho también Esti, es súper importante, ¿no? Y también, de alguna forma, reclamar nuestro papel como profesionales del ejercicio físico, ¿vale? Sabéis que cada vez hay más gente de otros ámbitos que está llevando a cabo prácticas físicas, evidentemente con mucha menos formación que nosotras, que nos hemos dedicado a esto y nos hemos formado en esto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿no? De alguna forma, el dar, aportar un trabajo de calidad desde nuestros grandes conocimientos en actividad física, pero con el aporte que nos puede dar una profesional y nos puede hacer mejorar la calidad del servicio que damos. Las actividades físico-deportivas, ¿eh? Todo el mundo las concibe y las equipara a salud, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos a la bibliografía científica, encontramos que en muchos deportes, como las gimnasias, tenis, baloncesto, hockey, hay un nivel de disfunción, fijaros, en gimnasia casi del 70%. ¿Cómo has pasado en las diapos? En este otro también, las gimnasias, las que más, cercano al 60%, el ballet aeróbico, badminton, ¿vale? Prácticamente en todos los deportes encontramos unas tasas de disfunción genitourinaria, ¿vale? Que van mucho más allá de lo aceptable. Tradicionalmente, se han concebido las disfunciones de suelo pélvico relacionándolas con personas de edad avanzada o con personas sedentarias. Sin embargo, la evidencia científica nos muestra un panorama muy diferente. Este, por ejemplo, es un estudio muy llamativo de Elías Son, que estudió al equipo de trampolinista nacional sueco, 35 mujeres, con una media de edad, fijaros, de 15 años, concluyendo que el 80% de las chicas tenía incontinencia urinaria, ¿vale? Desafortunadamente, nos sobran los ejemplos, fijaros, que ratios de disfunción, 40, 50, 60, 80… Y fijaros también qué nivel de población es, porque el otro estudio era de 35, pero aquí tenemos estudios de 660, de casi 700, de casi 700, ¿vale? Es decir, como hice Mafalda, o sea, ya basta, ¿no? Aquí hay que hacer algo. Esto afecta a la mitad de la población mundial. No se han tomado cartas en el asunto hasta ahora, ¿no? Y por eso yo siempre, y no me cansaré nunca, de agradecer lo suficiente al Instituto Navarro del Deporte, y particularmente a Edurne y a Begoña, por tener la sensibilidad suficiente como para dar visibilidad e importancia a este tema que lo tiene y mucho, ¿no? Fijaros, este es un estudio de este mismo año, donde se estudia a una población muy amplia, 4.576 mujeres, que debido a sus problemas de disfunción desde el suelo pélvico, casi la mitad deja de practicar actividad física, ¿eh? Con lo que nos lleva a la población sedentaria, con todos los perjuicios que eso conlleva. ¿Por qué dejan de hacer? Porque casi la mitad de la muestra tiene incontinencia, un 37% tiene prolapso, un 26% tiene incontinencia anal, ¿eh? De la que no se habla, pero, por ejemplo, después del parto suele ser relativamente frecuente, tanto a heces como a gases. Casi una cuarta parte de la muestra tenía de 18 a 25 años, o sea, otra vez rompemos con ese cliché, ¿no?, de la señora mayor. Y casi un tercio nulíparas, ¿eh? Es decir, que no habían parido nunca, ¿vale? Por tanto, este es un problema que ya llevamos tiempo denunciándolo, que la evidencia es lo único que hace, la evidencia científica corroborarlo, y la evidencia empírica a nosotras en consulta constatarlo, ¿no? Por tanto, a esta pregunta ya sabemos responder. Si el ejercicio físico es saludable por sí mismo, ¿qué me diríais? Efectivamente, ¿vale? No, yo siempre digo que el ejercicio físico se tiene que tomar como cualquier medicación, ¿vale? La aspirina no es buena por sí, el paracetamol no es bueno por sí, un antibiótico no es bueno por sí, ¿vale? Depende de, fundamentalmente, quién lo tome, o en este caso, quién lo practique, cuándo se practique, en qué momento de la vida y, fundamentalmente, cómo se practica, ¿vale? Y en ese cómo incluimos esas diferencias que también comentaba Esti, estructurales, funcionales, fisiológicas, que existen entre hombres y mujeres, ¿vale? No debemos olvidar que las mujeres nos hemos incorporado a un mundo de hombres creado por y para los hombres. Y lo que hemos hecho ha sido copiar los patrones ya existentes, ¿dónde se repercute más negativamente esta copia de patrones, en nuestro caso motores? En la zona de la pelvis, ¿vale? Nuestras pelvis, como también he comentado Esti, son diferentes, y no solo que sean diferentes las pelvis, sino que la musculatura que en ellas se ancla también es diferente y, fundamentalmente, los órganos que alberga, que son los que van a producir las hormonas, que nos hacen especialmente diferentes a hombres y mujeres. Afortunadamente, conozco entrenadores y entrenadoras, incluso de equipos nacionales, que están empezando a programar sus preparaciones físicas en función de los ciclos ovulatorios de cada una de las deportistas, ¿vale? Pero todavía estamos empezando, todavía nos encontramos con la caverna del mundo de la educación física y de la actividad física, que sabéis que es enorme, ¿no? Y en un ámbito donde prima el fútbol, el baloncesto, ¿no? Bueno, lo tenemos difícil, pero ahí tenemos que estar para seguir aportando, sobre todo, evidencia científica, ¿no?, que creo que es incontestable, aparte de la evidencia empírica, para que se nos vaya haciendo caso y se vayan tomando las medidas pertinentes, ¿no? Además, como hemos comentado, la musculatura que se ancla en el periné es diferente entre hombres y mujeres, ¿vale? Particularmente vamos a observar qué sucede en el periné, que es la zona que tenemos entre el pubis y el coxis y entre los isquiones, ¿vale? Por delante tenemos unas ramas óseas, por detrás unos ligamentos y hay una diferencia estructural evidente entre hombres y mujeres, ¿vale? Que tiene que ver con el hiato que no tienen los hombres, pero también fijaros con la propia morfología del periné, ¿vale? Que es mucho más ancha en las mujeres que en los hombres, ¿no? Tiene otra morfología. El suelo pélvico, por algunos estudiosos, está considerado como el complejo neuromuscular de mayor complejidad del cuerpo. Tiene funciones tan importantes como el soporte visceral, es decir, es al final la última tapa, el último tope a todas las vísceras internas, que evidentemente no dependen solo de ella, pero que este es un tope más. Sirve para amortiguar las presiones intraabdominopélvicas. Tiene un rol postural fundamental. Participa evidentemente en la continencia urinaria, anal y a gases. Participa en la ventilación, ¿eh? Porque al final también le denominamos diafragma pélvico, ¿vale? Entonces todos los diafragmas de nuestro cuerpo tienen que ir armónicos, ¿eh? Para que haya una buena funcionalidad. Y, por supuesto, tiene un rol sexual fundamental, ¿vale? Por tanto, fijaros qué funciones tan importantes. Qué poco se ha estudiado, qué poco se ha focalizado en él. Probablemente también, como decía Esti, por el tabú, ¿no? Que todavía desgraciadamente rodea estos temas. A mí me pasa en consulta, que me vienen muchas chicas, y cuando les digo si quieren ver lo que les pasa, porque yo les suelo grabar para después enseñárselo, me dicen, ah, no, 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 yo nunca me he mirado eso. Entonces, cuando me dicen eso, se me va del alma. O sea, nunca me he mirado eso. O sea, como si no perteneciera a mi cuerpo, como si ni siquiera quiero saber de él, ¿no? Fijaros qué tristeza tan grande, ¿no? O sea, y todo lo que nos estamos perdiendo, además. Fijaros la musculatura, cuando hablamos de suelo pélvico, ¿no? Lo concebimos casi como una unidad, pero como he comentado antes, es un conjunto neuromuscular. Fijaros lo pequeñitos que son los músculos que tenemos en el suelo pélvico, ¿vale? Son un montón de musculitos. Y ¿por qué hay tanta disfunción también? Porque si nosotras que practicamos todas las actividades físicas sabemos que para hacer un lanzamiento de banda con balón tienes que poner en coordinación intermuscular un montón de músculos, a este nivel reducido también sucede lo mismo, ¿vale? Con lo cual, si es una zona que no hemos tocado, que no hemos visto, que no hemos conocido, que no hemos utilizado, no la tenemos registrada a nivel cerebral, con lo cual es evidente que no la podemos utilizar, ¿vale? Y muchas veces me pasa en consulta que en cuanto pido que tienen el suelo pélvico, lo primero que hacen es apretar glúteos. ¿Por qué? Porque los glúteos sí que los tienen marcados en el cerebro, el suelo pélvico no. En ocasiones se activan unos músculos y otros no, con lo cual se acaba produciendo una hipertonía de unos músculos que da dolor cuando no conseguimos homogeneizar toda la zona, ¿vale? Es decir, que es una zona que hay que trabajar y que además hay que trabajar bien, ¿vale? ¿Por qué digo esto? E insisto en que cada profesional nos deberíamos dedicar a lo nuestro, porque no sirve solo con que a una mujer le digan, tú aprieta el suelo pélvico, ¿no? O como se decía antes, cuando estés haciendo pis, corta el chorrito de vez en cuando, que eso por Dios, no lo hagáis, ¿eh? Pero, no, aprieta, ¿eh? Y la gente, pues, aprieta como puede, como se le parece que tiene que apretar, ¿vale? Y no, ¿eh? Se necesita de un aprendizaje. O yo me he comprado el Kegel Smart y lo hago en casa. Bueno, pero mejor que antes te diga si realmente estás contrayendo lo que tienes que contraer, con la secuencia de activación con la que lo tienes que contraer. Si vemos una resonancia magnética de una mujer sana, vemos que efectivamente ese suelo pélvico tiene una forma de doble cúpula, igual que el diafragma torácico. Y si lo vemos de lado, vemos que es como un montículo que acaba en el valle, ¿vale? Es decir, si os acordáis de los dos triángulos, el triángulo anterior sería el triángulo urogenital, que es el valle, y el triángulo posterior es el abombamiento, ¿vale?, que ejerce las funciones de amortiguación. Y esta morfología es la que permite que tengamos una estética, una estática, perdón, endopélvica apropiada, donde tenemos el pubis, apoyado sobre el pubis la vejiga, el útero y detrás ya el recto. Si nos vamos a la histología, la calidad del tejido, vemos que la mayor cantidad de tejido es tejido conectivo. ¿Qué significa eso? Es evidente que si yo en mi cuerpo tengo una estructura que me sirve para retener, esa estructura no puede ser músculo ni puede ser cartílago, ¿vale? Tiene que ser una estructura más o menos dura, ¿no?, o que tenga una elasticidad, pero que sea poco elástica, ¿vale?, que sea más bien un tejido de sujeción, ¿vale? Por eso la mayor parte del suelo pélvico es tejido conectivo. De las fibras musculares, la mayor parte son tónico-posturales, ¿eh?, siendo solo las fásicas, es decir, las que contraemos de forma voluntaria, el 30%. Sin embargo, volvemos otra vez a cómo se trabaja el suelo pélvico. Habitualmente siempre lo trabajamos contrayendo, ¿vale? Cuando hay otras acciones que podemos llevar a cabo en el día a día, no solo en un momento puntual, ¿vale? Y esto es muy importante, y vuelvo al concepto de actividad física que se ha comentado antes, ¿vale? Es mucho más importante que seamos activas las 18 horas del día que estamos despiertas, que hagamos una hora de ejercicio, ¿vale? Hacer ejercicio es bueno, si se hace bien, es estupendo, y encima tiene componente social, lúdico, recreativo, fenomenal, ¿vale? Pero lo más importante, el estar activas. Paradójicamente, una parte de nuestra morfología es precisamente la causante de tanta disfunción. Si nos fijamos, mientras el hombre tiene un rafemedio bien cerrado, nosotras tenemos un hiato urogenital, es decir, un orificio, ¿vale? Que, evidentemente, tiene su función filogenética, ¿eh? De parir a futuros seres y que nos hace funcionalmente diferentes, ¿vale? No solo eso, ¿eh? Más elementos, pero concretamente en lo que nos compete, sí. Las causas de las principales disfunciones uroginecológicas serían alteraciones del colágeno, ¿vale? El colágeno es una proteína que va a condicionar cómo es mi piel, mis huesos, mis músculos, ¿vale? Y es algo que heredamos, ¿eh? Y contra lo que no podemos ir, ¿eh? De hecho, nos encontramos con mujeres que han parido un hijo, o sea, han tenido un solo embarazo y, bueno, ¿no? Pues vemos unas tripas ya cedidas, ¿vale? Con una complicada recuperación, ¿eh? Sin embargo, otras han estado embarazadas cinco veces y tienen una faja abdominal absolutamente estupenda. También depende mucho de lo que se ha hecho antes del embarazo y lo que se hace durante el embarazo, ¿vale? Aspectos hormonales. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta nuestros ciclos y tan importante que comencemos también a hablar de la menopausia, ¿vale? Dentro de poco tengo también un taller sobre precisamente ejercicio y menopausia porque es otro de los aspectos, ¿no? Las mujeres llegamos a los 50 y de repente desaparecemos, ¿no? O sea, ya no importamos, ya somos invisibles para todo, ¿no? Bueno, pues también es otro tabú que debemos romper. Traumas que habitualmente tienen que ver con los traumas obstétricos y que después dejan repercusiones tan negativas como, por ejemplo, aperturas vaginales, ¿vale? Imaginaros un suelo pélvico con esta apertura para siempre. Evidentemente, ese suelo ya no puede ni soportar igual ni amortiguar igual. En el caso de los hombres, los traumas fundamentalmente son debidos a los higienes de la bici que aunque se han modernizado, bueno, sigue siendo un aparataje donde el perine se comprime y aprieta de forma permanente en ocasiones durante muchas horas todos los días. Las denervaciones están muy relacionadas en el caso de las mujeres con las episiotomías y que todavía se siguen haciendo afortunadamente cada vez menos, ¿vale? Ahí también el sistema de salud va entrando, va entrando gente con nuevas formaciones y las cosas se van empezando a hacer de otra forma. Y en el caso de los hombres, relacionados con las prostatectomías, tanto totales como parciales, ¿vale? Cada vez que se quita la próstata, se arrastra, se quita también gran parte del tejido nervioso que inerva toda la zona perineal y urinaria. Más causas serían la postura hiperlordótica, ¿eh? Volvemos otra vez a la importancia de la postura. Y los aumentos de presión intraabdominopélvica. Estos eran un par de vídeos que tenía, pero como vamos un poquito justas de tiempo, si acaso nos llega tiempo, os los pongo después, ¿vale? ¿Qué tipos de disfunciones más frecuentes observamos relacionados con el ámbito génito urinario? La incontinencia, que es de la que más estamos hablando y está fenomenal, pero yo siempre digo que la incontinencia es una de las disfunciones que es más fácil de solucionar, ¿vale? Entre comillas, siempre hay algunas muy rebeldes, con problemas estructurales, ¿eh? Que hay que abordar a lo mejor conjuntamente con cirugía, ¿vale? Es en la que más estamos focalizando, pero no es ni mucho menos la más preocupante. Dolores miofasciales y endopélvicos, ¿eh? También son muy habituales, muy preocupantes, porque muchas veces es muy difícil encontrar dónde está el origen de estos dolores, disfunciones sexuales y prolapsos, ¿vale? Prolapsos, ponedle también el nombre de herniación, ¿vale? Es lo mismo, ¿eh? En las mujeres nos prolapsamos o nos herniamos fundamentalmente por la zona vaginal, porque tenemos un orificio y si aumenta la presión en nuestra cavidad, buscará por dónde salir y en nosotras lo tiene fácil. Y los hombres, efectivamente, como ha comentado Esti, suelen herniarse por ingles y por abdomen fundamentalmente, ¿no? Y también por los discos intervertebrales. Un prolapso es cuando las vísceras comienzan a descender. ¿Cuál es el problema de los prolapsos? Hay cuatro grados de prolapso y el gran problema es que los dos primeros no dan sintomatología. Entonces, la mujer cuando nos viene a consulta, cuando un día ha ido a mear, se ha ido a limpiar con el papel y de repente descubre, nota un bulto que antes no se había notado. Se pone el espejo y entonces ve como una bola rosa, ¿no? Y claro, la mujer se asusta, evidentemente, ¿vale? Eso ya es un grado tres. O sea, hemos llegado tarde. Nos hemos comido dos grados en donde podíamos haber estado haciendo prevención para que ese prolapso no fuera más, ¿vale? Por eso, una vez más, insisto, y sobre todo a las deportistas, ¿vale?, en haceros una revisión con una fisio que os va a explicar todo esto y que va a trabajar todo esto, ¿vale? Y si además entiende de deporte, mucho más, ¿eh? Porque si no, también encontramos fisios que son hiperrestrictivas y a la mínima no te dicen, no, no hagas nada, no hagas nada, no, no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer, ¿vale? Bueno, yo difiero de ese planteamiento, ¿eh? Pero bueno, eso es un planteamiento más. Fijaros, esto es cuando hay un rectocele, ¿vale? Cuando hay un rectocele suele ser también en mujeres que están bastante estreñidas, fijaros cómo el recto se va haciendo más grande, pues, por las cacas, por la fuerza que hacemos al sacar las cacas, ¿vale? Entonces, las paredes van cediendo y dónde se meten, digamos, qué espacio ocupan, el de la vagina, ¿eh? Con lo cual, cuando yo miro desde fuera, ¿qué es lo que veo? Pues ese recto que está ya empujando la vagina, ¿eh? Y lo veo casi en el introito vaginal. Esto sería un cistocele, ¿vale? Vemos cómo la vejiga igual se ha distendido, ¿vale? Y ha caído y ocupa y empuja la vagina, ¿vale? Yo cuando veo desde fuera qué es lo que me encuentro, esto ya sería un grado 3 hacia 4. Y fijaros que está acostada, ¿vale? Esto que vemos abultado es su vejiga que está empujando la pared de la vagina, ¿vale? Insisto que no es tan raro como nos podemos pensar. Esto es un prolapso de uretra. Por tanto, dejad de hacer fuerza al mear desde ayer. Que seguro que en la sala hay más de una, dos y cinco, que empujáis porque tenemos tantas cosas que hacer, que venga, voy a acabar antes y así, ¿vale? No, ¿eh? En la micción me siento, me relajo y cuando acabo, acabo. Igual que con las cacas, ¿eh? Que hacemos caca muy mal en general. Y esto ya sería un prolapso de útero, ¿eh? En grado 4. Evidentemente aquí solo se puede hacer cirugía más fisioterapia y después actividad física apropiada para poder recuperar esto, ¿vale? Todas las disfunciones presentan gran variedad de signos y síntomas y merman en gran medida la calidad de vida de las mujeres. De hecho, la ciencia lo que nos dice es que una de cada tres mujeres tendrá en algún momento de su vida un tipo de disfunción y una de cada nueve pasará alguna vez por quirófano. En quirófano habitualmente estos problemas se solucionan con mallas. Recordad siempre y, por favor, dejadlo siempre como último, ultimísimo recurso, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la malla es algo rígido que se pone en nuestro cuerpo cuando sabemos que nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, que todos los tejidos están relacionados a través del sistema facial, con lo cual en el momento en que limitamos la movilidad de algo, todos los tejidos de alrededor se tienen que mover el doble. Hablando con un ginecólogo, Carlos Larrañaga, el jefe de uroginecología del complejo hospitalario, me decía que él cuando estuvo haciendo su residencia, un médico ya experimentado le dijo cuanto mejor queda el ginecólogo de su operación, peor queda la mujer, ¿vale? Es decir, cuando el ginecólogo o el urológo dice ¡Buah, esta malla está perfecta! Esto ya no se mueve ni queriendo. Peores complicaciones y secuelas va a tener la mujer, ¿vale? Entonces, en muchos casos funcionan y son necesarias, y para eso tenemos buenos profesionales. Por ejemplo, en el caso de Carlos, él siempre me deriva a las pacientes o las deriva a fisioterapia para ver dónde se llega con métodos físicos, ¿vale? Y cuando ya no se puede más, entonces sí que se entran a métodos más invasivos, ¿vale? Pero desgraciadamente sigue habiendo médicos que la primera opción que te dicen es ¡Ah, pues dentro de unos años, cuando ya se te salga, te pondremos una malla! Si os dicen eso, salid de ahí, vamos, por piernas, sin decir ni adiós. En un 30% de los casos, estas operaciones son recurrentes, ¿vale? Es decir, que vuelven a dar problemas. Y si no es la propia operación, son otras afecciones que conllevan. De todas las disfunciones, la que más conocemos es la incontinencia urinaria, que se describe como una pérdida objetivable con connotaciones higiénicas y sociales, una pérdida de orina. Y de tipos, vamos a hablar solo de tres, de los que nos vamos a centrar en el desfuerzo, ¿vale? La incontinencia de urgencia es aquella que cuando la mujer siente ganas de hacer pis o va corriendo a hacer pis o se mea entera, ¿eh? Y la de esfuerzo es la que se relaciona con el deporte, también con la tos, con el estornudo. Es cuando hacemos una hiperpresión grande, pero momentánea, y entonces, ¡pop!, se escapa una gotita de pis, ¿vale? ¿Qué es esto de las hiperpresiones que estamos hablando mucho? Tenemos nuestro compartimento, ¿eh? Abdomino-pélvico, que está formado por arriba, por el diafragma torácico, por la faja abdominal, por abajo por el suelo pélvico, por detrás por los multífidos, y que funciona como un pistón, ¿vale? Donde la parte más móvil es el diafragma torácico, cuando tosemos, ¿vale? El diafragma baja, cuando nos reímos, cuando estornudamos, cuando hacemos fuerza. Después tenemos la faja abdominal, que nos gestionará de manera diferente según cómo sea nuestra morfología y según cómo sea nuestra postura y entrenamiento. Y después tenemos el suelo pélvico, que nos sirve para amortiguar, ¿vale? La pía es un concepto médico que describe la presión que hay en el interior de este compartimento. Desde la fisioterapia genito-urinaria nos gusta más hablar de presión intraabdomino-pélvica, puesto que entre abdomen y pelvis no hay nada que se pare y diferencie, sino que sencillamente se trasladan, se transmiten las presiones. Y denominamos hipopresivo cuando esa presión interna es inferior a 0 milímetros de mercurio y perpresivo cuando es mayor a 30. Es decir, de 0 a 30 hay unas hiperpresiones que, digamos, para las que nuestro cuerpo está diseñado a sobrellevar, ¿vale? Que no tiene por qué causarle ningún tipo de disfunción. Pero cuando estas hiperpresiones son muy elevadas o cuando se producen con una frecuencia muy elevada, por ejemplo, en asmáticas, en alérgicas, o cuando la gestión de esa faja abdominal no es la adecuada, ahí nos encontramos con un factor de riesgo para las disfunciones genito-urinarias. Cuando yo tengo un compartimento abdominopélvico y lo tengo bien tonificado y bien conectado, ¿vale? Es decir, la secuencia de activación es correcta entre todos los músculos. Cuando yo genero un aumento de presión y este aumento de presión se reparte en el compartimento y no me produce problema. Cuando yo tengo un compartimento con unas zonas débiles, fundamentalmente a nivel de faja abdominal, en el momento que se produzca el aumento de presión, esas presiones donde van a ir a las zonas más débiles, es decir, a zona de ombligo-faja, a zona de vagina, ¿vale? Con lo cual acabaré teniendo algún tipo de disfunción. Yo siempre digo que desde el mundo de la actividad física podemos tener cierta idea de lo que pasa en el suelo pélvico observando qué pasa en el abdomen, ¿vale? Es un poquito más complejo y tendríamos que profundizar un poquito más, ¿vale? En estas jornadas, como bien ha dicho Edurne, ¿vale? Vamos a dar unas pinceladitas y sobre todo mostrar los resultados reales de un estudio realizado aquí. Pero bueno, después, como también ha dicho, haremos más formaciones, así que os animo a todas a que nos pongamos al día con estos conceptos. Otra causa de hiperpresión es la obesidad, también mal endémico en nuestra sociedad y el embarazo, que afortunadamente se pasa, allí tenemos una clara muestra, ¿vale? ¿Cuál es el problema de los embarazos? Primero, que el ejercicio en el embarazo tendría que ser un ejercicio muy específico, bien pautado y bien dirigido. Nos encontramos con que hay profesionales que no son del ejercicio físico, que están dirigiendo a poblaciones especiales como son las mujeres embarazadas y en algunos casos pues no de la mejor manera posible, ¿vale? Con lo cual, si no cuidamos el ejercicio en un momento tan especial, las connotaciones después pueden ser ya, vamos, a largo plazo. De hecho, también lo ha comentado Esti, la diástasis de los rectos abdominales, ¿vale? Nuestros rectos tienen que estar más o menos juntos, pero durante el embarazo en el 100% de las mujeres en el último mes de embarazo, todas tienen diástasis, ¿vale? en mayor o menor medida, por eso es importante cómo debemos trabajar en ese momento con las mujeres y si después del parto no se hace nada durante el primer año, fijaros, el 67% mantiene la diástasis abdominal y cinco años después, si no se ha hecho nada apropiado, el 53% lo sigue manteniendo, ¿vale? Esto es lo típico que te dicen las personas que tienen diástasis, es que me sale como un alguien en el medio, ¿vale? Y también les pasa a los hombres y a los hombres deportistas que han hecho mucho deporte, pero mucho deporte hiperpresivo, ¿vale? Tenemos en cuenta que entre los rectos abdominales tenemos tan solo tejido conectivo, ¿vale? Entonces, ese tejido conectivo es más fácil de modificar, de empujar, ¿vale? Hay técnicas por las que se recupera, ¿vale? Aquí tengo un vídeo, pero bueno, de hecho ya me voy pasando de tiempo, si os interesa después lo puedo poner, ¿vale? Donde se puede recuperar, ¿vale? Y sobre todo se puede mejorar y dar buena calidad de vida, ¿vale? Pero bueno, esto es un tema también muy complejo. Y las malas posturas que es la madre del cordero, ¿vale? Las malas posturas favorecen la hipotonía de la faja abdominal y por lo tanto la gestión de presiones. Todo el mundo hemos conocido a las típicas personas delgadas, pero con barriguita, ¿vale? Con meloncito y las malas posturas además se retroactivan con la... el perjuicio del suelo pélvico, ¿vale? Siempre que veamos esta postura que es súper típica, súper típica, con abdomen abombado, tórax hacia atrás, ¿vale? Ahí las cargas que van al suelo pélvico van a ser deficitarias y van a estar aumentadas. Fijaros, esta es una chica normal en el momento en que corrige su postura, fijaros la diferencia, ¿vale? A nivel abdominal y también a nivel de suelo pélvico, ¿vale? Pensad siempre que hay una especie de... que el abdomen nos sirve como una especie de referencia, ¿vale? No solo en personas, pues a lo mejor un poquito más gruesas, sino en personas muy delgadas, fijaros a esta. Vemos que la mayor parte del tórax lo tiene por detrás del eje corporal, abdomen y pelvis lo tiene por delante. En el momento sus cinturas están absolutamente no paralelas al suelo y en el momento en que la ponemos sencillamente, correctamente, ¿vale? Fijaros cómo cambia la morfología de su compartimento abdominopélvico, ¿vale? Este es un posparto, ¿vale? Pero fijaros cómo todavía tiene esa postura típica de las embarazadas y en el momento en que la ponemos recta, fijaros cómo parece, vamos, que no ha tenido ningún hijo, que está estupendísima. También en deportistas la corrección postural nos va a hacer un compartimento abdominopélvico mucho más funcional, ¿vale? O incluso en atletas olímpicas, ¿vale? Siempre que mejoremos la postura vamos a mejorar el compartimento abdominopélvico, ¿vale? Y algo que también tenemos que tener claro es que cuando quiero solucionar un problema puntual, bien sea una diástasis, una faja abdominal, un problema de suelo pélvico, ambos que se retroalimentan, si os plantean un abordaje local, buscad otra terapeuta, ¿vale? Porque el abordaje siempre, siempre, siempre tiene que ser global, ¿vale? Ni el suelo pélvico, ni la faja abdominal, ni la diástasis están flotando en el aire, están unidas a otras estructuras, ¿vale? Y hay que tener en cuenta también el componente psicoemocional de esa persona y hay que tener en cuenta sobre todo los receptores posturales, ¿vale? A veces intentamos trabajar la postura, jolín, es que le estoy trabajando la postura y a la que se va de clase y ya está otra vez, ¿vale? Se va porque a lo mejor tiene sus receptores posturales, no le están mandando la información adecuada, esto lo voy a pasar muy rápido para que no suene por lo menos, ¿cuáles son los principales receptores posturales? Serían los ojos, los pies, los oídos, las vísceras, las cicatrices, el sistema facial, y fundamentalmente el sistema estomatognático, ¿vale? Esto, por ejemplo, es, yo siempre les hago fotos a las chicas, les digo, venga, ponte tu posición normal, ¿vale? Esta es la foto de una chica, ¿eh? Como veis, ella, esta es su posición normal, fijaros, la cabeza absolutamente anteriorizada al eje corporal, en el momento en que la puse en eje, me dijo, ¡ay, qué rara estoy, pero tengo que ir así! Y le dije, mujer, pues sí, cuando le enseñé las fotos no se creía que ella habitualmente iba así por la vida, ¿vale? Porque nuestro cerebro ya lo ha grabado y lo ha normalizado, ¿vale? Pero la postura es fundamental, en su caso había un problema a nivel de sistema estomatognático, ¿vale? A nivel de boca, ¿vale? Ya vamos terminando, prevención y tratamiento, higiene postural, ¿vale? Si donde vayáis no se empiezan por corregir postura, algo nos falla, tenemos muy malas posturas y lo primero que hay que hacer es corrección postural, ¿vale? Después, activación de la musculatura interna, ¿vale? Que será la práctica que haréis con este y tener en cuenta todas las sinergias que hay en ese compartimento interno fundamental. Después, tonificar y fortalecer. Es tan importante tener una musculatura interna tónica como estar fuertes, ¿vale? El error, como ha dicho también Esti, es que nos focalizamos en fortalecer lo que se ve pectorales, glúteos, rectos y nos hemos olvidado tradicionalmente de la musculatura interna, ¿vale? Que es la musculatura cimiento, ¿vale? Es como si yo voy a hacer una casa y la mayor parte de la inversión la hago en los balcones y los floreros, ¿vale? Pues bueno, la casa se me va a venir abajo, ¿eh? Sin embargo, si le meto unos buenos cimientos, después ya le puedo poner lo que considero importante. Por tanto, ¿tenemos que hacer trabajo abdominal? ¿Qué me diríais? Efectivamente, ¿vale? Tenemos que hacer un trabajo abdominal, pero que esté bien hecho, que no tenga una repercusión negativa en el suelo pélvico, que no produzca, como también ha comentado Esti, un abombamiento abdominal, que es súper típico y lo veréis en los gimnasios mogollón, sobre todo hombres que trabajan a saco los rectos y tienen unos rectos muy marcados, pero una barriga en tonelete, ¿vale? Eso nos indica que está trabajando de forma hiperpresiva seguro y que su vida en general es hiperpresiva y que probablemente acabará teniendo algún tipo de hernia si no la tiene ya. Lo que nos interesa es un trabajo abdominal respetuoso con el suelo pélvico y que tienda a recogernos la faja abdominal, ¿vale? Que esa es su función realmente, ¿vale? La retención, la sujeción, ¿vale? Los hipopresivos, ¿vale? Los hipopresivos que haréis la práctica conmigo, que se han vendido como la panacea, no es la panacea, pero sí es una herramienta muy, muy válida especialmente para las mujeres, también para los hombres, ¿eh? Siempre lo comento en las charlas que hace un par de años di un curso a todos los bomberos de Navarra, ¿vale? Y yo al principio iba un poco como diciendo madre mía, estos como se lo van a tomar, se lo toman a cachondeo, no me van a hacer ni caso, bueno, todos encantados, o sea, pero encantados, ¿eh? También cuando doy cursos en los INEFs, al principio te reciben como, ay, hasta aquí la del suelo pélvico, a ver qué nos cuenta, ¿vale? Cuando les empiezas a hacer entender que todo esto mejora su calidad, ¿eh? Desde su rendimiento, ¿vale? Ya lo toman de otra forma, ¿eh? Por ejemplo, Maitane Melero, ya me comentó que nunca se había sentido tan ágil corriendo, como cuando estuvo haciendo precisamente aquí en la ravide los hipopresivos cuando los sacamos en grupo, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque ya está muy fuerte, pero eso le dio un plus en el finchaje abdominal, ¿vale? Con lo cual, las piernas, ¿eh? pues salen mucho más ligeras, ¿vale? Lo que buscamos es disminuir las presiones internas, ¿eh? a nivel general, la postura la comentaremos ahora después en la práctica, muchas seguro que ya habéis hecho, otras a lo mejor no, de hipopresivos también sabéis que han salido varias ramas, ¿vale? Lo comentaré ahora después en la práctica, ¿qué efectos están evidenciados científicamente? Y yo he podido constatar tanto en la tesina como en la tesis doctoral, la reducción de la circunferencia de cintura, la armonización de las curvas vertebrales, mejoras en las capacidades inspiratorias, reducción de la incontinencia urinaria, reducción de la lumbalgia, esta es una de las que nos salió con más diferencia significativa, y con los prolapsos, nadie os puede decir que cura los prolapsos, si alguien nos dice eso os está mintiendo, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos sirve para que la mujer tenga buena calidad de vida y sobre todo ese prolapso no avance, ¿vale? Que en muchas ocasiones ya es una ganancia suficiente. ¿Qué contraindicaciones tendríamos? La hipertensión arterial, el embarazo y las tres semanas después del embarazo, ¿vale? Es decir, os diga lo que os diga, quién los diga a partir de las tres semanas, si no hay una problemática especial, podéis empezar con los hipopresivos, ¿vale? Y en las diástasis, que sí que si no, que sí sí, que sí no, no puedo profundizar en esto, pero yo los utilizo con muy buenos resultados, también uniéndolos a otro tipo de ejercicio, ¿eh? Y ya para terminar, parece que con todo lo que hemos dicho, todas estas actividades las mujeres no podemos hacerlas, ¿qué pensáis? ¿Podemos hacerlas, no podemos hacerlas? Efectivamente, siempre que, como nos dice la evidencia científica y nos dice y nos constata la realidad, tengamos un suelo pélvico más fuerte que una mujer normal, ¿vale? Que desgraciadamente, y en base a mi experiencia es todo lo contrario, ¿vale? Las mujeres deportistas suelen tener un suelo pélvico más flojito, ¿eh? Porque como nunca lo hemos interiorizado, lo único que ha hecho el pobre ha sido recibir presiones, recibir presiones, recibir presiones, ¿vale? Y fijaros, esto es muy interesante, lo que nos dice es que si aumentamos la actividad física, aumentando la fuerza y en ese trabajo de fuerza incorporamos la musculatura interna, no solo no vamos a tener problemas, sino que estamos reduciendo la posibilidad de tener incontinencia y prolapso, ¿vale? Es decir, que sí, podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Pero completamente diferente a los hombres, adaptándolo a nuestras particularidades y también teniendo en cuenta que nuestras particularidades son diferentes unas de otras, ¿vale? Por tanto, individualizar, ¿eh? Saber cómo estáis por dentro, saber cómo están vuestras mujeres e individualizar, ¿eh? ¿vale? Bien, Mirasquer. Gracias. Gracias. Mi nombre es María Vítores García y, bueno, yo soy fisioterapeuta por la Universidad San Jorge de Zaragoza y, además, el año pasado realicé el máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que es un máster de Investigación, en el cual Esti, aparte de ser una de mis profesoras, fue la directora de mi trabajo y, además, con la colaboración de Lidón Soriano. Entonces, bueno, entre las tres pues llevamos a cabo este trabajo el cual voy a presentar hoy. Bueno, el título de este trabajo es Prevalencia de disfunciones de suelo pélvico en mujeres de 18 a 50 años en función de la práctica físico-deportiva que realizan y el conocimiento y el entrenamiento que realizan y que tienen del suelo pélvico. A modo de introducción voy a hacer un breve resumen de lo que ya anteriormente han comentado tanto Esti como Lidón intentando pues dar unos detalles sobre los aspectos más importantes. Entonces, bueno, como ya hemos comentado la actividad físico-deportiva tiene numerosos beneficios para la salud y, además, se utiliza como herramienta para luchar contra diversas enfermedades y estilos de vida. Sin embargo, a pesar de esto, como bien ha comentado Lidón, se ha constatado que diversas actividades pueden llevar a problemas de suelo pélvico, entre los que destacan, por ejemplo, la incontinencia urinaria y que generalmente afectan a la mujer. Por tanto, a pesar de que la práctica de actividad físico-deportiva favorece el buen estado de salud y la calidad de vida de las personas, como afirma Foxati en su estudio, no se presta la suficiente atención al hecho de que durante una actividad extenuante o durante determinadas actividades, tanto los músculos superficiales como profundos del suelo pélvico están comprometidos y pueden llegar a ser dañados. Y además, en este sentido, las actividades físico-deportivas y en concreto las actividades de alto impacto o hiperpresivas pueden aumentar o aumentan la presión intraabdominal llevando, en este sentido, a poder padecer diversas disfunciones del suelo pélvico. Bueno, la incontinencia orinaria, que ya la ha definido Lidón, es la pérdida involuntaria de orina y constituye para la persona que lo sufre un problema a nivel social y además a nivel higiénico. Y en este sentido, a menudo fuerza a estas mujeres que sufren esta disfunción a intentar desarrollar comportamientos para intentar mejorar este problema o para intentar solucionarlo. y en muchas ocasiones llega a ser el aislamiento o la retracción social, la utilización de productos de higiene o también el cambio de sus hábitos miccionales y en el caso de mujeres deportistas llegar al cese de la práctica deportiva. Además, la incontinencia orinaria a menudo se ha considerado un problema que afecta a las mujeres o que afectaba a las mujeres tras el parto y la menopausia, pero, como también ha comentado Lidón, estos estudios recientes están demostrando que no es así, que no es exclusivo de estas mujeres y que también afecta a mujeres jóvenes, a mujeres nulíparas que no han tenido partos y a mujeres deportistas. Además, los prolapsos de órganos pélvicos también suponen otra de las principales disfunciones del suelo pélvico y también afecta a la calidad de vida de las personas que lo sufren. En cuanto a los entrenamientos de la musculatura del suelo pélvico y sus principales tratamientos, estudios recientes han demostrado tanto la importancia como la efectividad de un programa de entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico como tratamiento para este tipo de disfunciones y como prevención. Y, además, actualmente se considera el tratamiento de primera línea. Como afirma Helen en su estudio, es importante que tanto la identificación como la educación y la rehabilitación adecuada pueden afectar positivamente tanto a los síntomas de la incontinencia urinaria como a las principales disfunciones del suelo pélvico. Y, de esta manera, en el caso de mujeres atletas o que realizan actividades físico-deportivas, pues mantener la participación en sus deportes o actividades habituales y, en el caso de mujeres que no realizan actividades físico-deportivas, pues en sus actividades de la vida diaria normales. Por lo tanto, tanto el conocimiento del suelo pélvico como el conocimiento de sus principales disfunciones es de vital importancia para saber cómo prevenir este tipo de problemas. Sin embargo, se ha observado que la mayoría de mujeres no está familiarizada con este tipo de disfunciones. Por lo tanto, es por ello por lo que los principales objetivos que planteamos en el estudio fueron, en primer lugar, analizar la prevalencia de incontinencia urinaria en mujeres de 18 a 50 años en función del tipo de actividad físico-deportiva que practicaban. Por otro lado, analizar la relación que existía entre la incontinencia urinaria, el tipo de actividad físico-deportiva practicada, el conocimiento que tenían sobre el suelo pélvico y si realizaban entrenamiento o prevención. Y, por otro lado, analizar la relación entre la prevalencia de los prografsos de órganos pélvicos, la incontinencia urinaria y el tipo de actividad físico-deportiva que practicaban estas mujeres. Bueno, en cuanto a la metodología que se utilizó, en este estudio participaron 998 mujeres y los criterios de inclusión para participar en el estudio fueron, por un lado, ser mujer, tener una edad comprendida entre 18 y 50 años, no estar embarazada en el momento de cumplimentar el cuestionario, ser deportista o practicar actividad físico-deportiva y residir en el Estado español. En cuanto al procedimiento, bueno, realizamos un cuestionario el cual estaba compuesto de cuatro secciones. La primera sección hacía referencia a datos de las participantes, como podían ser la edad, el peso, la altura, además recogemos datos sobre su historia clínica y, bueno, este tipo de datos. En cuanto a la segunda sección, hacía referencia al tipo de actividad físico-deportiva practicada o al deporte practicado por estas mujeres. La tercera sección la dedicamos a el conocimiento que tenían tanto sobre la incontinencia urinaria del suelo pélvico como a si tenían algún tipo de formación al respecto, también a si sabían o no cuidar el suelo pélvico y también a, bueno, si realizaban algún tipo de prevención o entrenamiento de este grupo muscular. Y, por último, la cuarta sección estaba dedicada a valorar la prevalencia de algún tipo de disfunción. Y, en este sentido, se utilizaron tres cuestionarios validados que fueron, en primer lugar, el 3-IQ, que es un cuestionario para valorar la incontinencia urinaria, para valorar la presencia o la prevalencia de incontinencia urinaria y es un cuestionario corto compuesto por tres ítems. El cuestionario ICIC-SF es otro cuestionario también para valorar la incontinencia urinaria y, por último, utilizamos el POP-D6, que es un cuestionario para valorar la presencia de algún tipo de prolapso y, bueno, este en concreto contiene seis ítems y es una parte de otro cuestionario que se llama el POP-D20 y este es seis ítems de ese cuestionario más amplio. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, como pongo un poco en esta diapositiva, todos los resultados los hemos presentado en frecuencia y porcentaje y en media y desviación típica para las variables que eran numéricas y, bueno, los estadísticos utilizados son los que pongo a continuación. Y luego, también comentar que este estudio pasó un comité de ética de la UPV de la Universidad del País Vasco. Entonces, bueno, para entrar un poco con los resultados del estudio, en esta diapositiva se presentan los resultados descriptivos relativos a los antecedentes médicos de las mujeres. Entonces, observamos que en el primer recuadro en este estudio las mujeres hubo una prevalencia de un 36,5% de incontinencia urinaria en las mujeres que participaron en el estudio. Este dato concuerda con el encontrado por un estudio de Teseira y colaboradores en el cual obtuvieron que un 36% de las mujeres tenían incontinencia urinaria. Además, su estudio también contaba con mujeres deportistas o que realizaban actividad físico-deportiva. Sin embargo, en un estudio de Foxati este porcentaje fue un poco menor, fue de un 29,6%. Y esta diferencia de porcentaje en cuanto a nuestro estudio puede deberse a que en el estudio de Foxati las mujeres que participaban en el estudio tenían entre 14%, y 21 años. Y en nuestro estudio las mujeres tenían una media de unos 35 años. Entonces, esta diferencia de edad entre las mujeres podría ser una posible explicación dado que a edades más tempranas la probabilidad para sufrir algún factor predisponente para la incontinencia urinaria es menor. Por lo tanto, esta diferencia podría ser explicada de esta manera. luego, en el siguiente recuadro observamos que en este estudio las mujeres un 66,5% la mayoría de ellas realizaban actividades de alto impacto independientemente de si presentaban o no incontinencia urinaria. Y además, se observó que las mujeres con incontinencia urinaria tenían mayores porcentajes de problemas uroginecológicos siendo un 63,5% de alteraciones neurológicas suponiendo un 57,9% y de dolor en zona pélvica con un 52,4%. En la siguiente diapositiva se muestran los resultados relativos al cuestionario 3 IQ sobre la incontinencia urinaria. Y aquí obtuvimos que la mayoría de las mujeres con incontinencia urinaria realizaba actividades de alto impacto suponiendo un 57,7%. En este sentido, tanto en el estudio de Carvajais y colaboradores como en el de Fotsati y colaboradores obtuvieron que las mujeres que realizaban actividades físico-deportivas y en concreto de alto impacto presentaban también una mayor prevalencia de incontinencia urinaria. Y además, en sus estudios también estaban realizados con... Bueno, hacían una comparación entre mujeres deportistas de élite y mujeres que practicaban actividades físico-deportivas en comparación con las mujeres que no realizaban ningún tipo de actividad. Y obtuvieron que las mujeres que realizaban actividades físico-deportivas y, como he comentado, en concreto de alto impacto presentaban una mayor prevalencia de incontinencia urinaria. Además, en el siguiente recuadro podemos ver que una vez a la semana o menos era la frecuencia mayoritaria en cuanto a pérdidas de orina y, además, que la incontinencia urinaria de esfuerzo, siendo un... con un 63,5%, era el tipo de incontinencia urinaria más frecuente en este estudio, seguido de la incontinencia urinaria mixta y de la incontinencia urinaria de urgencia. Y, en este sentido, tanto Pires y colaboradores como Rodríguez López y colaboradores en sus estudios afirmaban que existía una fuerte relación entre la incontinencia urinaria de esfuerzo y las actividades... o sea, el ejercicio físico, las actividades físico-deportivas, dado que determinadas actividades, como es, por ejemplo, el alto impacto, pueden generar un aumento de la presión intradominal y un aumento repetitivo de esta presión intradominal puede conducir a una debilidad de la musculatura del suelo pélvico y, en consecuencia, a la incontinencia urinaria o a posibles disfunciones. Bueno, en esta tabla voy a explicar un poco brevemente en qué consiste. En la primera columna se muestran las variables estudiadas. La siguiente columna donde pone todas son todas las mujeres del estudio y las siguientes dos columnas las dividimos entre mujeres con incontinencia urinaria y volvemos a hacer dos subgrupos, mujeres con incontinencia urinaria que realizan actividades de alto impacto y que realizan actividades de bajo impacto. Y lo mismo para las mujeres sin incontinencia urinaria. Esto sería mujeres sin incontinencia urinaria que realizan alto impacto y sin incontinencia urinaria que realizan bajo impacto. Y entonces, obtuvimos que para el tipo de actividad físico-deportiva practicada, la mayoría de las mujeres de este estudio, un 34,2% hacía actividades de bajo impacto, seguido de actividades de carrera, perdón, de trabajo de fuerza, de actividades de carrera y de actividades gimnásticas. Y además, se observó que existía una mayor tendencia a practicarse actividades físico-deportivas de alto impacto en ambos grupos. ¿Ya presentarán incontinencia urinaria o no? Por otro lado, en cuanto a la intensidad de la práctica, observamos que el 67,5%, es decir, la mayoría de ellas, esta práctica de actividad físico-deportiva la realizaba a una intensidad moderada. Y, en este sentido, Caile Tidarrosa, en sus estudios, obtuvieron que las intensidades más altas de entrenamiento estaban relacionadas con la aparición de incontinencia urinaria. Sin embargo, en nuestro estudio, las mujeres que realizaban actividades físico-deportivas a mayores intensidades eran precisamente las que no presentaban incontinencia urinaria. Y este hecho puede explicarse dado que, bueno, una de las posibles explicaciones podría ser que las mujeres que presentan incontinencia urinaria precisamente dejan de hacer este tipo de actividades o se dejan de entrenar a estas intensidades precisamente por el hecho de presentar incontinencia urinaria. Y, además, en este estudio, algunas mujeres nos lo hicieron saber así vía correo electrónico. Nos explicaron su caso y, bueno, lo que ellas hacían actualmente que tenían que, bueno, que se vieron obligadas a cambiar sus hábitos de entrenamiento por este motivo. Bueno, estas variables son en cuanto al conocimiento que tenían sobre la incontinencia urinaria y el suelo pélvico, sobre si lo cuidaban o no y sobre si tenían alguna formación al respecto y si entrenaban o no el suelo pélvico. Y observamos que casi la totalidad de las mujeres, un 94, 95% casi, afirmaba conocer tanto la incontinencia urinaria como el suelo pélvico. Además, un 62,9%, la mayoría de ellas afirmaba también saber cómo cuidarlo. y la mitad de ellas afirmaba tener algún tipo de formación al respecto. Pero, sin embargo, solamente un 43,8% entrenaba el suelo pélvico o hacía alguna prevención de manera habitual. Entonces, además de esto, observamos que las mujeres con incontinencia urinaria realizaban menor entrenamiento del suelo pélvico. Entonces, este hallazgo se puede explicar de dos maneras. Por un lado, que las mujeres sin incontinencia urinaria precisamente no la tienen por el hecho del trabajo que hacen del suelo pélvico y, por otro lado, que las mujeres con incontinencia urinaria no están para nada familiarizadas con este tipo de entrenamiento porque, si no, desde nuestro punto de vista lo realizarían. Entonces, este hecho deja al descubierto, por un lado, la necesidad de integrar el trabajo del suelo pélvico como forma de prevención y de tratamiento y, por otro lado, que el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico no se está incluyendo como parte rutinaria de la práctica deportiva de estas mujeres. Además, cuando preguntábamos si este entrenamiento lo hacían de manera guiada o no, la mayoría de ellas, un 40,5%, lo realizaba por su cuenta. Entonces, en este sentido, esto refleja que en determinadas actividades, por ejemplo, en las que existe la figura del entrenador o de la entrenadora, como pueden ser actividades en equipo o deportes en equipo, no se está realizando este tipo de entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico. Y, en este sentido, tanto las personas profesionales del ejercicio físico y del deporte como las personas profesionales de la salud tenemos una gran responsabilidad tanto en la concienciación de estas mujeres como en el hecho de llevar a la práctica estos entrenamientos. Y, por último, con la variable de valoración del suelo pélvico, bueno, la mayoría de ellas, un 64, perdón, un 66,4% nunca se había realizado una valoración del suelo pélvico. Entonces, bueno, como he comentado anteriormente, esto refleja también que no están para nada familiarizadas ni, por supuesto, concienciadas con las posibles disfunciones. Bueno, esta otra tabla sigue el mismo formato que la tabla anterior y lo único que varía son las variables estudiadas. Entonces, en este caso, las variables que se presentan son las relativas al cuestionario POP-16 sobre los prolapsos de órganos pélvicos. Y, en este sentido, en cuanto a la presión abdominal baja, que es la primera variable que vemos aquí, la mayoría de las mujeres no presentaba una presión en el abdomen bajo. Pero, sin embargo, sí que existía una tendencia a observarse una mayor presión abdominal baja en las mujeres que hacían alto impacto, tanto en el grupo de incontinencia urinaria como en el grupo de no incontinencia urinaria. Además, un 14,8% de las mujeres presentaba vagina caída y de estas, un 65,5%, la mayoría afirmaba que esta sensación era algo molesta. Además, de las mujeres que presentaban vagina caída, un 36,5% tenía que empujar la vagina para realizar o terminar la defecación. Y también, de estas, la mitad afirmaba que esta sensación era molesta. Y, por último, en cuanto al vaciado incompleto de la vejiga o del recto, un 22% de las mujeres presentaba este vaciado incompleto y la mayoría de ellas, un 60%, también afirmaba que era molesta esta sensación. En cuanto a la relación entre la actividad físico-deportiva y los prolapsos de órganos pélvicos, Bo, en una revisión que realizó hace poco, en el año 2020, afirmaba que no existía o que actualmente no hay una evidencia clara al respecto de la relación entre la actividad físico-deportiva y los prolapsos de órganos pélvicos. Pero, sin embargo, sí que existe evidencia que respalda la idea de que determinadas actividades físico-deportivas pueden empeorar los prolapsos de órganos pélvicos. Y, además, como pongo aquí abajo, los síntomas de los prolapsos empeoran con el efecto de la gravedad al realizar actividades de alto impacto y o al realizar determinados esfuerzos abdominales. Por lo tanto, esto podría ser trasladable también al deporte. Y, bueno, como conclusiones, por tanto, obtuvimos que, por un lado, los resultados obtenidos en este estudio mostraban que un 36,5% de las mujeres presentaba incontinencia urinaria y que, además, mayoritariamente practicaban actividades de alto impacto. Por otro lado, que aquellas mujeres sin incontinencia urinaria que realizaban actividades de alto impacto tenían, en principio, mayores nociones tanto de lo que era el suelo pélvico como de lo que era la incontinencia urinaria. Además, que la mayoría de las mujeres, a pesar de declarar saber cómo cuidar el suelo pélvico, existía y existe una tendencia a no entrenarlo. Y, por último, que existe una relación entre las actividades físico-deportivas de alto impacto con la sentomatología que está ligada a los prolapsos de órganos pélvicos. Y, bueno, como limitaciones y futuras líneas de investigación, quizás una de las limitaciones más grandes del estudio ha podido ser que hemos intentado cubrir demasiadas áreas y cruzar excesivas variables, lo que ha llevado a la dificultad de, por un lado, de presentar los resultados de una manera simplificada y, además, de discutir los resultados de una manera más clara y concisa. Y, en cuanto a la novedad que aporta este estudio, que es una de las cosas más importantes, es que, anteriormente, varios estudios habían analizado la presencia o ausencia de incontinencia urinaria en función de la actividad físico-deportiva practicada por las mujeres, pero no se había estudiado hasta el momento esta misma relación, pero añadiendole el conocimiento que tenían las mujeres sobre el suelo pélvico y la incontinencia urinaria, si realizaban algún tipo de prevención o de entrenamiento, de si sabían cómo cuidarlo, de la formación que tenían al respecto y, bueno, y esto. Entonces, esto es una diferencia bastante importante con la que podrían tener otros estudios. Y, como futuras líneas de investigación, pues planteamos dos futuras líneas que podrían ser, por un lado, estudiar o investigar el conocimiento que tienen los y las profesionales del ejercicio físico y de la salud en cuanto a la prevención de las disfunciones del suelo pélvico y, por otro lado, estudiar qué porcentaje y qué tipo de profesionales, tanto de la salud como del ejercicio físico, incluyen realmente una prevención o un programa de entrenamiento del suelo pélvico como, bueno, en sus sesiones habituales de actividad física y en sus entrenamientos habituales. Ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.